No lo entiendo, pero bueno. Pero uno en esta vida debe respetar también a ti. Ahora, sí quiero dejar muy claro, y te lo digo, no pienses en él, piensa en ti, piensa en tus hijos, por tu bien, de verdad, Johanna. No involucres a tus niños. No involucres a tus niños. Porque sea como sea, es el papá. Y ellos tienen derecho a tener a su papá. No quiero verlo más, no. No, tú no lo tienes que ver, Johanna. Es que entiende eso, tú no lo tienes que ver. Quiero vender la casa, quiero salir de la ciudad. Escúchame, escúchame, aunque salgas de la ciudad, un juez se va a encargar de eso, ¿ok? Ya luego hablaremos con el abogado. Un juez se va a encargar de eso, si es que tú tomas decisión de separarte, un juez se encargará de eso, y un juez va a dictaminar lo que procede con los niños. Pero no seas tú, no seas tú la que los aleje de él, ¿ok? No te eches eso encima. Ok, yo quiero que pase aquí con nosotros, Silvia, por favor. Bueno, Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, gracias. Por favor, siéntate. Ok, Silvia. Le decía yo a Johanna y le decía a la gente que nos ve en casa que yo te pedí que vinieras porque tú tienes otra filosofía de vida. ¿Podrías contarnos cuáles? Yo aprendí una filosofía de vida diferente. Yo antes era como Johanna, creía. Pero esta persona que ven acá, y hoy soy así, porque diferentes hombres y situaciones de la vida hicieron que yo sea esta mujer que soy. Y yo no creo en los hombres. Yo no creo en el amor eterno. Yo no creo en el casamiento. Yo no creo en el casamiento para toda la vida. Porque el casamiento para toda la vida se transforma en casamiento para la gente. Los matrimonios no duran tanto. Bueno, yo... Una relación dura mientras dura la postura del hombre. Ahora, Silvia. Pero aparte, son tan hábiles. Son tan... Pero tan electores. Se vuelven tan machos, tan apasionados, que eso es lo que me encanta. Aparte, no lavo calzoncillos. Están siempre limpitos para conmigo. Están siempre con perfumes. Entonces, se vuelven súper modernosos. Pues hasta tiene un poco de razón. Pero cuando están con sus mujeres, no. Al final, la amante la pasa mejor que la esposa. Al final, no lo sé. A mí me se van flores. No, yo, Ana, fíjate que no. Fíjate que no. Te lo voy a decir al regresar del corte, porque me tengo que ir a un corte. Pero, Silvia, también al regresar del corte, me vas a contestar lo que te voy a preguntar. ¿Qué mujer o qué versión de ti te gusta más? ¿Esta o la que eras antes? No me contestes. Al pensar en el engaño, no solo imaginas sexo desenfrenado. Lo que más afecta es la infidelidad emocional, esa traición, esa falta de lealtad, que es más peligrosa para la estabilidad de la pareja. Esa humillación. Vamos a un corte, volvemos.